Una reunión que se llevó a cabo entre estudiantes de la Unia Amazonía y el alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Ciceri, se presentó a la actual administración, el Diego de Ciencia Regional de la Universidad. En ese sentido, pues hay unos puntos fundamentales que involucran la gobernación y la alcaldía y pues ayer se desarrolló esa reunión con la administración municipal y llegamos a unas conclusiones específicas para un próximo encuentro, tener, digamos, unas decisiones más concretas. Lo primero son las denuncias específicas y claras que hemos hecho como estudiantes ante los entes de control sobre el hostigamiento y la represión que se ha ejercido desde la fuerza pública, estudiantes de la Universidad de la Amazonía, temas de persecución y todo este tipo de cosas que se han venido rechazando y denunciando ante las autoridades competentes. Lo importante aquí es la disponibilidad que haya desde las administraciones municipal y departamental para exigir a los comandantes de las fuerzas militares y de policía aquí del departamento que se dé el respeto a la vida, que se dé el respeto a la protesta pacífica y que podamos nosotros tener esas garantías de movilización que siempre se hablan en los consejos de seguridad. Luego de este encuentro con la máxima autoridad administrativa y municipal en Florencia, se habló sobre tres convenios que tiene con la universidad. Así lo dio a conocer Miguel Villanueva, representante de la mesa regional. Uno tiene que ver con la posibilidad de involucrar uno de los programas de la Universidad de la Amazonía, licenciatura en artística para un programa de cultura ciudadana aquí en Florencia. Otro involucrará a la licenciatura en educación física para un programa de deporte y cultura también para los barrios. Y el tercero va a ser un programa que tiene que ver con impulsar la cátedra de paz también en los diferentes barrios de la ciudad que nos va a permitir a nosotros generar una conciencia específica frente a la necesidad de estos tres aspectos necesarios hoy en día en estos espacios. Otro aspecto fundamental y punto que está dentro de los pliegos de exigencias es discutir con el alcalde de Florencia sobre el bienestar universitario que se requiere para que después del acceso a la educación superior los estudiantes tengan garantías de permanencia y tengan garantías de graduación. En ese sentido para la permanencia es fundamental el bienestar universitario y por eso se requiere el fortalecimiento de las diferentes instituciones a este programa, a esta oficina de la Universidad de la Amazonía y como estudiantes propusimos la necesidad de tener un restaurante universitario en la Universidad de la Amazonía, la necesidad de tener una hemeroteca amplia donde los estudiantes puedan ejercer el ocio, la lectura, la escritura donde puedan descansar, donde puedan estar tranquilos y permanecer en la universidad. A esta propuesta pues desde la Alcaldía Municipal hicimos unos compromisos específicos. Lo primero es decir que se quieren convocar a todos los alcaldes, 16 alcaldes del departamento porque la Universidad de la Amazonía aglutina casi 7.000 estudiantes del departamento del Caquetá es decir que aquí hay una responsabilidad directa de los diferentes mandatarios y también pues el llamado es para la gobernación de Caquetá a seguir discutiendo sobre esto y cuando lleguemos a este punto pues también esperamos que la voluntad de querer influir directamente dentro de la educación superior de los jóvenes del departamento del Caquetá sea clara, específica y contundente a la hora de apoyar este tipo de iniciativas. También se conoció que otro de los puntos que se expuso y se expondrá en el departamento es la posibilidad de garantizar a estudiantes de escasos recursos recibir su educación superior sin precariedades económicas.